Música Que ninguna familia comience cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se ayunte en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que pueda vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se asilo y ternura y acepto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Que bendiga Señor las familias también Y bendice Señor la mía también Que bendiga Señor las familias también Y bendice Señor la mía también E bendice Señor la mía también Y bendice Señor la mía también Gracias.